¿Qué noticias nos sorprenden? ¿Qué noticias nos sorprenden? La dureza cuando el martillo golpea con fuerza La piedra que no es bien pura se quiebra La piedra que no es bien pura se quiebra ¿Qué noticias de muertos y muertos y muertos Y miles de muertos yaciendo en el suelo Que cruel odio oculto ha empañado los sueños Pa' teñir de rojo los blancos pañuelos ¿Qué noticias me ponen triste a los amigos? Compañeros del canto que se les han ido Pero sus fantasmas aún le hablan al pueblo Y al final la historia cantará por ellos Que no se sientan las piedras eternas Que hasta las piedras pierden la dureza Cuando el martillo golpea con fuerza La piedra que no es bien pura se quiebra También hay noticias bien crueles que llegan Aunque es la esperanza que alza su bandera De un rey que en palacio murió no muriendo Levantó su mano pa' tocar lo eterno Y buenas noticias llegarán de nuevo Pues siempre el verano ha vencido Que este sea un duro país Pues del invierno siempre hay primaveras Que no se sientan las piedras eternas Que hasta las piedras pierden la dureza Cuando el martillo golpea con fuerza La piedra que no es bien pura se quiebra La piedra que no es bien pura se quiebra